Tengo casa y en el campo en el arado una palmera y en la palmera una hamaca Para arrullarte mi amor cuando sean mi compañera Acariciarnos los dos por la tarde entre palmeras cuando va muriendo el sol Por el barrio se comenta que solo hay ninguna renta para ser feliz contigo Llevando mi obligación no saben que los amantes lo alimenta el corazón En amor somos gigantes para hacer más ambición El dinero no compensa la constancia del amor Si anhelara la riqueza no serías mi bella flor Yo tengo poquito y bueno pero grande el corazón Para cuando sea tu dueño en mi ciencia tu pasión Pero que rico Tengo poquito pero bueno Tengo casa y en el campo en el arado una palmera y en la palmera una hamaca Para arrullarte mi amor cuando sean mi compañera Acariciarnos los dos por la tarde entre palmeras cuando va muriendo el sol La casita es muy chiquita pero tiene una camita y en la cama una almohadita Que será cruel pretensión mientras Dios nos dé un regalo que es el propio corazón Muy ansioso está esperando El dinero no compensa la constancia del amor El dinero no compensa la constancia del amor Si anhelara la riqueza no serías mi bella flor El dinero no compensa la constancia del amor Si anhelara la riqueza no serías mi bella flor Yo tengo poquito y bueno pero grande el corazón Para cuando sea tu dueño en mi ciencia tu pasión El dinero no compensa la constancia del amor Si anhelara la riqueza no serías mi bella flor Yo tengo poquito y bueno pero grande el corazón Para cuando sea tu dueño en mi ciencia tu pasión El dinero no compensa la constancia del amor Si anhelara la riqueza no serías mi bella flor